Es una pasión que con el tiempo creció El destino nos juntó y el amor ya lo selló Princesa de mi cuento y de mi historia de amor Como Romeo y Julieta así se decidió Es una pasión que con el tiempo creció El destino nos juntó y el amor ya lo selló Princesa de mi cuento y de mi historia de amor Como Romeo y Julieta así se decidió Hola mi amor te dedico a esta canción Con la mano en mi pecho te obsequio mi corazón Eres mi felicidad, eres mi droga vital Eres la única princesa con la cual yo quiero estar Mi tiempo y mi amor, te mereces eso y más Un mundo sin dolor, una vida con amor Un futuro que sea bueno para estar juntos tú y yo Te llevo en mi ser, eres mi grande ilusión Eres mi única doncella, eres mi grande pasión Si a mi lado tú no estás, yo me muero de dolor Para que no me muera necesito tu calor En mis sueños siempre estás y a mi lado yo te tengo Es una pasión que con el tiempo creció El destino nos juntó y el amor ya lo selló Princesa de mi cuento y de mi historia de amor Como Romeo y Julieta así se decidió Eres mi reina, mi más grande amor Y es que sin ti no late el corazón Te quiero decir que eres todo para mí Y es que sin ti yo no soy feliz Espero y te guste mi linda canción De Hugo para ir y de todo corazón Si, de Hugo para ir Espero que sepas que todo esto es cierto Cuando tú te vas, centro en tormento Eres la única que me quema por dentro Y no me arrepiento Al decirte que te lleva muy adentro Es cierto Que sueñe y que te adora En su historia de amor Que te ama y te desea Con una gran pasión Te lo dice y te lo implora Que no te alejes de él Eres su aire vital No lo puede evitar Y dice, escucha que te ama de verdad Es una pasión que con el tiempo creció El destino nos juntó Y el amor ya lo sé yo Princesa de mi cuento Y de mi historia de amor Como Romeo y Julieta Así se decidió Es una pasión Que con el tiempo creció El destino nos juntó Y el amor ya lo sé yo Princesa de mi cuento Y de mi historia de amor Como Romeo y Julieta Así se decidió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!